muy buenas tardes cómo están y sean bienvenidos una vez más a la vida de jana montana sean bienvenidos una vez más a mi canal me presento por si no me conoces mi nombre es iván orbaneta en redes sociales como arroba mi vida feedback y el día de hoy van a estar acompañándome a un blog conmigo estudiando dos carreras universitarias al mismo tiempo yo estudio comunicación social estoy terminando la carrera en el último trimestre a punto de graduarme y estoy a punto de terminar el primer año de medicina entonces hoy es de esos días donde soy jana montana literalmente y tengo lo mejor de dos mundos voy saliendo a un parcial ya estoy lista con el uniforme como me pueden ver entonces decidí grabarles como un poquito de estos días que yo sé que a ustedes les encanta ver esta perspectiva de mi vida entonces acompáñenme espero que se disfruten muchísimo este vídeo y seguimos con todo a la gente que es el vídeo de mi vida entonces acompáñenme a mi ojo a mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!